Asesinos de personas, son unos asesinos. Son unos asesinos. Si no puedes echarnos porque estamos en la calle, estamos en la calle. No te hagas atrevida, no te hagas atrevida. ¿Por qué no vas a defender? ¿Qué pasa cuatro meses que no te pagan? ¿Qué vienen a defender? ¿Qué vienen a defender? No puede grabar porque esto se llama espacio público, aprende la norma. Por antes. No vamos a parar de defender a nuestros hijos, no nos vamos a cruzar de brazos. Llamen al partido de felicidad de A, llámenlo. Nuestros derechos no se negocian y no nos vamos a enjenar ante las propuestas de este sistema de dierta que no sirve para nada y que nos mata. ¿Por qué están protestando? Porque a su hijo no le han hecho una cirugía y todos los días se dicen que se la van a hacer, que se la van a programar. Le cobraron el compago de la cirugía. Son tan descarados que le cobraron un compago para toda la cirugía que lo van a hacer. ¿Qué quieren que haga? ¿A dónde voy a dirigir? ¿A dónde voy? No es que todos los soportes legales, ¿qué no quieren que haga? La policía no cumple, no sanciona, no es capaz de meter preso a ser declarado que está demandado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? Tenemos órdenes de arresto. ¿Qué vamos a esperar? Tenemos órdenes de arresto esperando la cirugía de nuestros hijos. Órdenes de arresto y no hay solicitud. Sí, por ahí.